Vamos ya directamente a hablar del libro Descifrando el Islam de Carlos Paz. Don Carlos, ¿por qué tenemos que descifrar el Islam? ¿Qué nos han informado, qué nos han dicho los medios de comunicación sobre el Islam? ¿Qué mantras han creado y qué otras cosas no sabemos del Islam? El subtítulo del libro es Claves para comprender e interpretar el Islam. Si no comprendemos qué es el Islam, difícilmente vamos a interpretarlo. Los mantras, básicamente y por reducirlo al máximo, hay una serie de narrativas que nos han contado bien desde la derecha, que tienen una islamofobia congénita que no quiere entender qué es, o el otro lado que es... ¿Se refiere usted al Partido Popular y a vos? En general el concepto derecha como una cosa muy amplia, no quiero señalar a este o a aquel. Y luego la izquierda quizá, o bueno, y sin quizá, tiene una política que es peor, que es la islamofilia sin ningún tipo de comprensión, de interpretación ni nada parecido, y entonces abraza el Islam, quizá movido por su odio al cristianismo, sin saber o sabiendo que todavía sería peor, que ese vacío moral, religioso y cultural, si descargamos al cristianismo de España y de Europa, lo va a ocupar el Islam, como lo está ocupando en Francia, por ejemplo. El Islam, que ha tenido una presencia casi de 800 años en España, fue, digamos, el último reino expulsado en 1492 de Granada, ¿qué ha dejado en España como algo bueno? Porque también algo malo fue, por ejemplo, el Islam, la principal fuente de ingresos era el tráfico de esclavos, pero también ha dejado cosas buenas en España, ¿no? 800 años fueron en muy pocos sitios, en algunos estuvieron casi nada, uno de los mitos es que España ha hecho su reconquista, que eso es verdad, sino que el único país de Europa que ha hecho la reconquista, todos los países de los Balcanes también hicieron su reconquista, expulsaron a los otomanos, ¿y qué ha quedado? Pues se dice muchas veces que somos la mezcla de judíos cristianos musulmanes, eso es falso, no han dejado nada étnico, han dejado algunos topónimos, algunos sitios, o en los nombres de algunos topónimos, y han dejado maravillosos recuerdos arquitectónicos como la Alhambra, la Giralda y poco más, porque muchas cosas que son achacables al Islam no lo es, por ejemplo, el arco de herradura, no es islámico. Habla, ya en la segunda parte del libro, habla de Islam y democracia, ¿es compatible el Islam con la democracia o es como el agua y el aceite? La primera parte es puramente objetivo, hablo de lo que es el Islam, el derecho, etc., y en la segunda parte sí opto por hablar de cuestiones subjetivas, hablo de la democracia y me preguntas eso en concreto, ¿es posible la democracia en países de mayoría islámica? Sí, pero no es que lo crea yo, sino que existe democracia en el Líbano, existe democracia en Siria, en otros muchos países, en Egipto... ¿En Siria existe democracia? En Siria es un país donde existen partidos políticos, existe parlamento, existe elecciones, existe una constitución, existe oposición, tiene todos los elementos para hablar de la existencia de una democracia homologable con Occidente, por supuesto. Así que sí es posible la democracia en países de mayoría islámica, pero no es posible en otros países en donde el trasfondo cultural no va a permitir nunca que esto suceda. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en Afganistán, que su fondo cultural es el que es y no va a ser posible meter la democracia, puesto que la democracia, hay un afán occidental por meter la democracia a fuego y sangre y con calzador en muchas partes del mundo, que no es posible, es como plantar orquídeas en el polo norte, no va a ser posible. Usted habla de la hermandad musulmana, ¿qué es exactamente? Todo el islamismo, aquella parte del islam que quiere implantar la Asaria como única fuente de derecho, tiene dos polos, la hermandad musulmana y el wahabismo. La hermandad musulmana es esa parte del islamismo que tiene la misma finalidad que el wahabismo, que todos los grupos terroristas que tristemente conocemos, pero que ha aceptado el juego democrático. Siendo esto así, Europa, la debilidad de Europa, les llama a sonreír a esta hermandad musulmana, que tiene como única finalidad implantar la Asaria como única fuente de derecho y que tiene grupos terroristas, pero que en Europa muestra su cara amable y se presenta a las elecciones. Y en España hay partidos de la hermandad musulmana. En los últimos comicios en Melilla se quedaron a 100 votos de haber sido elegidos. Ya que habla de Melilla y de Ceuta, no sé si lo trata en el libro, pero si en Ceuta y Melilla ganaran partidos musulmanes, ¿cuánto tiempo duraría Ceuta y Melilla en manos de España? Tenemos la gravedad de que Marruecos públicamente y de manera impúdica reclama Ceuta y Melilla. Hay papeles desclasificados de la CIA en donde se habla que el rey emérito y los gobiernos anteriores o parte de ellos ya estaban de acuerdo en entregar Ceuta y Melilla, duraría, contestándote, un fin de semana. Muy poquito tiempo y se entregaría y volveríamos a sacar la cuestión de que no habría oposición a la entrega infamante de entregar dos ciudades que existen desde antes de que existía ningún reino en el norte de África. Todo el mundo muchas veces se relaciona el terrorismo con el islam. ¿Por qué, lógicamente, la percepción que se tiene de este occidente es porque los últimos grandes atentados han sido islamistas? ¿Pero estamos equivocados a hacer esta comparación o verdaderamente lo que nos ha transmitido el medio de comunicación es la verdad? Está muy lejos de ser la verdad. Son corrientes muy concretas del islam, de las escuelas suníes, todo el terrorismo islamista que no islámico está a cargo de corrientes suníes, no chiíes, y corrientes muy concretas de escuelas, principalmente de la escuela Hanafi, del wahabismo y de algunas interpretaciones del norte de África. Además, habrá que decir que el terrorismo, o por lo menos la eclosión de los grandes grupos islamistas terroristas, estoy pensando en los talibanes, estoy pensando en Al Qaeda, estoy pensando en Tariq al-Sham, estoy pensando en el Estado Islámico, por supuesto, ha sido sufragado, apoyado, y lo he visto in situ, por Estados Unidos y por otros países de Occidente. Usted habla de inmigración. La inmigración, muchos líderes islámicos hablan de que van a conquistar Europa por el vientre de las mujeres musulmanas. Hay sitios, por ejemplo, como Suecia, donde casi un millón de suecos han tenido que ir de Suecia porque la situación es irrespirable. En Bélgica hay zonas, por ejemplo, en Bruselas, que, bueno, parece directamente Damasco. En Francia, todo el mundo sabemos lo que está pasando. ¿Cree que puede haber una integración del islam en el mundo occidental con una cultura judio-cristiana? No, respondiendo, empezando por el final, porque, primero, que las culturas no se mezclan, eso es imposible. El multiculturalismo, aquí mismo dije lo que opinaba de él, es imposible ese multiculturalismo y siempre el multiculturalismo ha terminado mal. Son las élites rectoras europeas las que llaman a estas gentes, no son estas gentes que nos invaden, es decir, la culpa es de las élites rectoras europeas. Y la convivencia del islam y el cristianismo sí es posible. Es posible, ¿dónde? En el Líbano y en Siria, por ejemplo. Una anécdota, vamos, muchas veces me dicen que es Siria, y reduciéndolo al máximo, es esa capilla de Ananías, donde se convierte San Pablo, que es el creador del cristianismo, digo, el gran difusor, por lo menos, está cuidada por un musulmán. El islam y el cristianismo conviven perfectamente porque han dado ese hecho histórico, no se ha metido con calzador como se pretende hacer desde el mundialismo y desde el postmodernismo. Y una última conclusión, en la situación que se está viviendo ahora mismo en el mundo, hay una guerra en Ucrania, hay un enfrentamiento claro entre Occidente, Rusia y con el apoyo de China. En ese enfrentamiento que, digamos, nos recuerda mucho a la Guerra Fría del siglo pasado, ¿dónde encajamos el islam y los países islámicos o los países de religión musulmana? Aquellos países que tienen un sentido nacional de la política, que tienen sus recursos nacionalizados, que no permiten que las grandes multinacionales mangoneen en sus recursos, se van a posicionar conjuntamente con Rusia y China, ya se han posicionado. Aquellos países que están dispuestos a entregarse a que entidades supranacionales o occidentales, mangoneen en su petróleo, en su gas, en sus recursos, se van a posicionar conjuntamente a Occidente, lógicamente, como es así. Aquí tenemos los dos invitados. ¿Querías hacer alguna pregunta? Sí, yo quería hacer una pregunta muy importante. Hemos visto cómo la guerra del siglo XXI se ha llamado a terrorismo, tenemos, bueno, desde el Estado Islámico, Al Qaeda. Yo creo que, y en la afirmación quiero que vaya también mi pregunta, yo creo que Occidente se ha equivocado mucho con el islam, porque precisamente lo que ha intentado ha sido avasallar el islam. ¿Es posible que Occidente pueda entender alguna vez que realmente lo que necesitamos es que el islam, en sus propios países, tenga un funcionamiento pleno y que sea el que cope precisamente a todos, todas estas corrientes como el wahabismo, como todas estas corrientes sunitas que nos acercan al terrorismo y haya mayor control en estos países, le hace Siria, le hace otros países? Y la segunda pregunta, ¿qué papel jugaría España en todo esto? Porque yo entiendo que el resto de Europa se ha desentendido y España precisamente es uno de los países que podría comprender esta encrucijada realmente entre Occidente y el islam. Europa utiliza armas arrojadizas como el concepto de la modernidad, de la democracia, de los derechos humanos, de la situación de la mujer y curiosamente elige como socios en ese ámbito, en el orbe islámico, a los países que no existe democracia, que no existe la modernidad, ni los derechos humanos, ni los derechos de la mujer. Estoy hablando de Arabia Saudí, estoy hablando de Qatar, de los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Y países que sí serían homologables hemos colaborado en sus bloqueos y en sus bombardeos. Esta situación debería cambiar, así termino el libro, planteando esa situación y lo que debería hacer Europa y España con respecto a países del orbe islámico. España no tiene un peso específico hoy, España no tiene ningún tipo de soberanía, ni decisión, ni voluntad de decisión al respecto, pero sí quisiera hacer un apunte. España tiene una ventaja en el mundo islámico para con el mundo islámico importantísima y es que tiene una buenísima imagen, pese a que estemos secundando los bloqueos, pese a que estemos secundando los bombardeos, doy fe que en todo el Levante, en todo Próximo Oriente que llamamos aquí, tiene una muy buena imagen de eso, podríamos aprovecharnos. Sí, yo coincido plenamente con la aproximación al multiculturalismo, a mí me parece de hecho casi una especie de oximorón, porque al final si juntas culturas diversas o se acaba superponiendo una y vence, o te las comes o convergen y eso desaparece. Entonces esta cosa tan muñeca multiculturalismo, pues yo nunca lo he terminado de ver y no lo comparto desde luego. Sin embargo, lo que sí que a mí me parece difícil es distinguir, que me parece interesante también, pero difícil, religión de cultura, porque al final son también dos cosas que ahí sí que van muy ligadas. O sea, es la cultura, la religión y unos valores. O sea, es que van los tres totalmente de la mano. Entonces, bueno, pues me gustaría simplemente que profundizaras un poco en eso. Al decir, que es una frase retórica, pero que es real, que la religión se supedita al trasfondo cultural, esto se traduce en una serie de cosas. Por ejemplo, sus níes son Turquía y Arabia y no tienen nada que ver el uso obligatorio del niqab, en donde la mujer solo tiene un espacio en los ojos, en Arabia, y entonces usted se va en el mismo espacio cultural religioso a Turquía, al barrio Taksim, en Estambul, y ve unas señoritas en minifalda y el consumo de la cerveza es libre, eso es porque hay un trasfondo cultural. Arabia no ha tenido ninguna cultura. En Arabia todavía se comercializa el pis de camello en latas, porque creen que se lo beben. En fin, una serie de cosas, porque no hay ningún trasfondo cultural, pero no se puede comparar con el mundo turcómano, en donde sí tienen un trasfondo cultural serio. O el mundo chií, en donde en Irán las mujeres es obligatorio el uso del hijab, pero doy fe, y lo agradezco profundamente, que en el Líbano, que es un país donde la minoría mayoritaria es chií, tú estás con una señorita, como me pasó, tomando algo, y la ves en minifalda y con una camiseta tirantes, al invitarle a una copa, me dijo, yo no bebo alcohol. Y me dijo, soy chií, y no llevaba ni hijab, y llevaba una indumentaria plenamente moderna, porque a las mujeres libanesas, por su trasfondo cultural, más allá de que fueran chiíes o no, que lo eran, no le pones un hijab ni le tapas, porque siempre han ido así. Ese trasfondo cultural tiene más peso que la cuestión religiosa, y se transforma en cosas de estas, o que convivan con cristianos, o que cuiden esa capilla de ananías. Pues claro, porque el trasfondo cultural tiene más peso que lo puramente religioso. Sé que es difícil y está entreverado, no es tan difícil, no está separado. Tú tienes razón cuando dices que tiene un peso específico en la cuestión cultural. Evidentemente no se puede separar. Pero sí, sería como el catolicismo y España, pues está entreverado y separarlo es prácticamente imposible. Pero es muy difícil, es muy diferente la expresión, por ejemplo, de Semana Santa de Andalucía con la de Castilla, por ejemplo. Me va haciendo un simil muy amplio y que no tenga mucho que ver. Pero que las maneras de ser se imponen mucho más que la propia religión en ocasiones. Señor Carlos Paz, ¿por qué tenemos que comprar Descifrando el Islam? Su cámara es aquella. Pues creo que el libro en cuestión de Descifrando el Islam deja muy bien retratado lo que es el Islam y por lo tanto podremos analizarlo e interpretarlo. Y el Islam a día de hoy es un trasfondo cultural de 45 millones, de 1.500 millones de personas que están a las puertas de Europa o dentro de nuestro continente, muchos millones de ellos, y habrá que entenderlo para dar una explicación de qué es lo que tenemos dentro de nuestro continente. Pues don Carlos Paz, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Gracias a vosotros, de verdad.